de último minuto, Chelly, buenas noches. ¿Qué tal Marisol? Muy buenas noches. Nosotros estamos viendo las imágenes de la avenida Nicolás de Piero, la congirón guanta, exactamente en la vía expresa Grau. Y podemos apreciar como estos manifestantes han prendido fuego en esta zona. La policía en todo momento está intentando repeler el ataque. Estas personas estaban lanzando piedras, palos, y otros artefactos que no podríamos precisar exactamente qué cosas son. Podrían ser bombardas o otros artefactos pirotécnicos que ellos lanzaban a la policía. Sin embargo, hay un fuerte contingente policial que está evitando que estas personas continúen avanzando y continúen causando disturbios. Ahora vamos a ver las imágenes del girón de la Unión con la avenida Bolivia. Ahí vemos a los efectivos policiales tanto a pie como en motocicletas avanzando para evitar que estas personas, los manifestantes, continúen avanzando. Estas personas intentan llegar como sea, como dé lugar, hasta el Congreso de la República. Sin embargo, los efectivos, hay un fuerte contingente policial que continúa avanzando para evitar que, para hacer que estas personas retrocedan y no continúen avanzando. Chely, precisamente, ¿este punto exactamente qué avenida es? ¿Qué lugar es? Sí, estábamos viendo el girón de la Unión con la avenida Bolivia, pero ahora nos trasladamos hasta la avenida Grau con Paseo de la República y vemos cómo estos manifestantes comienzan a lanzar piedras, se están enfrentando a los efectivos policiales. Al parecer, estas personas querían llegar hasta 28 de julio a la avenida Arequipa y, de repente, ir hasta el distrito de Miraflores. Sin embargo, la policía está repeliendo el ataque, pero podemos ver a estas personas cómo están jalando esta especie de red, los bloques de cemento para evitar el tránsito. Por ahí, ya veíamos cómo estas personas también lanzaban palos y piedras a los efectivos del orden para evitar, ¿no?, que estas, evitando, ¿no?, que estas personas las puedan atacar. Sin embargo, ellos continúan en este punto. Ahora nos trasladamos a la avenida Nicolás de Pierola con Girón Guanta. Un fuerte contingente policial. Una gran cantidad de efectivos policiales avanzando. Y es que hace unos momentos veíamos en esta zona de la vía expresa Grau cómo los manifestantes habían prendido fuego, habían acumulado basura, cartones, papeles y otro material inflamable para encender fuego, prender fuego. Y la policía está avanzando. Ahí vemos una fogata todavía encendida y la policía está avanzando para hacer retroceder a estos manifestantes. Incluso unos vehículos que iban a transitar por esta zona han tenido que retroceder y se han tenido que dar la vuelta para evitar ser afectados. Marisol, la policía continúa avanzando con sus cascos, sus escudos para evitar también ser lastimados. Y ahí vemos correr a estos manifestantes a un lado de la esquina. Se están escondiendo. Marisol. Así es, vemos este fuerte contingente policial haciendo retroceder a los manifestantes. Son calles que no estaban cerradas. Y hemos visto ahí precisamente tránsito vehicular que estaba por ese momento allí. Han retirado todos estos conos de seguridad. Han retirado las redes de seguridad de los manifestantes. Y estas son imágenes que nos llegan precisamente desde el centro de monitoreo de la Municipalidad de Lima. Vemos ahí los automóviles que tratan de escapar. No es cierto, digamos a los manifestantes que están allí. Ya hace unos minutos veíamos cómo han sacado todas esas mallas de seguridad que se encontraban y los autos finalmente pueden transitar rápidamente de ese lugar. Sí, así es Marisol. Estamos viendo la avenida Grau con Paseo de la República. Se restablece el tránsito por momentos, porque también hay momentos en que los manifestantes se cruzan por la avenida, colocan estas mallas de seguridad, colocan algunos bloques de cemento. Y ahora vamos a ver. Nicolás de Piérola con Girón Guanta. La policía se enfrenta a los manifestantes. Ellos continúan. Acá en este punto han encendido alrededor de tres fogatas. Ellos han juntado la basura que había en los alrededores y han prendido esta fogata para evitar que la policía pase. Sin embargo, ya la policía está en este punto. Está manteniendo el control y está intentando hacer que estos manifestantes retrocedan. Hay un grupo de aproximadamente entre 30 y 50 efectivos que han llegado hasta aquí para evitar que los manifestantes avancen. Hasta este momento nos reportaba hace algunos minutos el general Zañabria, jefe de la región Lima, nueve heridos y seis detenidos hasta este momento. Siete detenidos en la confirmación de último minuto. Y como les dije, al inicio de 24 horas edición central, estamos esperando 8.45 en 15 minutos más una conferencia de prensa de seis ministros de Estado en el auditorio principal del Ministerio del Interior. Imaginamos para hacer un balance de lo que ha ocurrido el día de hoy. Gracias, Chelly. Regresamos contigo en unos segundos más. Gracias, Chelly.